El cuerpo de Diomedes de Jesús Andrade Muñoz de 27 años fue rescatado a la mañana de este lunes luego de estar desaparecido tras caer al balneario El Salto en el municipio del Copey. El joven procedente del difícil Magdalena había llegado al mencionado sector con un grupo de amigos en motocicleta a disfrutar del mencionado afluente. Diomedes de Jesús Andrade Muñoz de 27 años, natural del difícil Magdalena, fue hallado ahogado la mañana de este lunes en un río ubicado en jurisdicción del municipio del Copey, Cesar. La comunidad de Chimila llevó a cabo las labores de búsqueda. El hecho sucedió la tarde de este domingo luego de que Diomedes de Jesús al parecer resbaló de una de las gigantes rocas cayendo al afluente que lo arrastró hasta un remolino donde se perdió de vista, donde se perdió de la vista de los testigos. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro.